Música Está todo muy bien Está todo perfecto Bueno, pues vamos a poner los carteles, compañeros Vamos a ponerlo por aquí Este por aquí Problemas del directo A ver, eso es por aquí Vamos, ahí Vamos, vamos Y aquí va el segundo Ahí va el segundo Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Luciano El dios te existe Sí, señor Ahí estamos Bravo Bravo Bien dado, bien fuerte Vamos chicos, venga ¿Podéis daros la mano otra vez, por favor? Sí, por supuesto La mano, la mano A ver, muy bonito, papá Mmm, jabón El palo El puta palo, ¿verdad? Tranquilo, está No pasa nada Así lo vamos a cagar Y eso va ahí detrás Espera, que pongo el viento Así no me vengan Se ve a la batera Bueno Buenas noches a todos Antes de nada Agradecer a los compañeros Que han venido A pesar de la hora De la climatología Empezamos la campaña electoral Por fin Y queremos dejar ya claro Que desde el primer momento Tenemos Muy claras Las prioridades Del resto de los partidos Que se presentan En la circunscripción de León Están sus intereses Con el resto De candidatos De esas carezas de lista Lejos del Bierzo Como no era de esperar Coalición por el Bierzo El Bierzo existe Ha decidido Estar aquí Está en el Bierzo Mis compañeros Han decidido estar aquí Mis compañeros O mis compañeros Del Bierzo existe Han decidido estar aquí Y yo también Porque para la coalición Por el Bierzo El Bierzo existe Lo importante Es el Bierzo Lo importante Es el medio rural Lo importante Es nuestra gente Los Bierzanos Y las Biercianas Hoy Aunque para muchos partidos Es un día festivo El hecho de hacer la pegada Para nosotros No hay ninguna fiesta Porque el Bierzo No está para fiestas Nuestra sanidad No está para fiestas Realmente Lo que tenemos que buscar Para ese 13 de febrero Es que los Biercianos Que quieran luchar Junto a nosotros Que crean que el Bierzo Puede llegar a algo más Que el Bierzo no se muere Que hay algo más Que esas políticas De abandono Tienen una alternativa Una alternativa Que además Es de casa Cuyos componentes Son de aquí Del Bierzo Todos vivimos aquí Todos sufrimos Igual que el resto De Bercianos Los mismos problemas Las mismas deficiencias De servicios Como es el caso Porque hoy Queremos hacer Una pegada de carteles Diferente Una pegada de carteles Reivindicativa Y esa reivindicación Es precisamente Por nuestra sanidad Nuestra sanidad rural A mi espalda Tenemos el consultorio médico De San Andrés de Montejos Cerrado Cerrado Por esas políticas Malas políticas De la Junta de Castilla y León En el Bierzo ¿No? O bueno Malas o directamente Inexistentes Este consultorio además Tiene una peculiaridad Al margen De otros consultorios Que están cerrados A pesar de Después de haber gastado Más de 300.000 euros De dinero público En intentar dar servicio A más de 600 personas Nos encontramos Con que este consultorio Todavía no se ha sido Abierto en ningún momento Algo bochornoso Por eso Hoy le queremos decir A los bercianos A las bercianas Que quieran buscar Una alternativa Que quieran luchar Que tienen esa alternativa Se llama Coalición por el Bierzo El Bierzo existe Y si el 13 de febrero Apuestan por nosotros Desde luego Van a tener una cosa Muy clara Y es que por fin Van a tener alguien En las cortes Que diga Bierzo 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 Y seguiremos diciendo Bierzo Hasta que en las cortes Hasta que en la Junta de Castilla Y León Y hasta que en toda la autonomía Sepan que el Bierzo existe Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Gracias!